La violencia en Sinaloa, México, se ha encrudecido en las últimas semanas. Hay más de 60 muertes en el estado en lo que va del mes, todas relacionadas con el narcotráfico. Ayer tuvimos 8 ejecutados en la zona sur de Sinaloa, 6 en Mazatlán y 2 en un municipio cercano, y eso es parte de lo que está ocurriendo y de lo que se viene. El ejército mexicano tiene una fuerte presencia en el estado, patrulla hasta en unidades de la policía municipal. Dicen aquí que el cártel de Sinaloa está reacomodando sus fichas, ahora que el Chapo ya no está en México. Los conflictos se van a dar al interior de la organización del Chapo, pero también se pueden dar entre la organización del Chapo y el resto del cártel de Sinaloa. La falta de un jefe absoluto podría estar creando una crisis en la organización, ahora que no existen posibilidades de que el Chapo regrese. Creo que el cártel de Sinaloa tiene que acelerar este proceso de recomposición que lo ha metido también en una situación de crisis al interior. Varios grupos internos del mismo cártel estarían buscando un nuevo líder. Si bien está el Mayo Zambada, un hermano del Chapo y Damaso López Núñez, brazo derecho de Guzmán Loera, son los jóvenes quienes podrían tomar el control. Ya hay un relevo generacional. Ya los hijos del Mayo, los hijos de Esparragosa, los hijos de Coronel y los hijos del Chapo están prestos a tomar la estafeta. Esas organizaciones se pueden separar perfectamente y trabajar por su cuenta o entrar en pugna. Y por si los problemas no fueran suficientes, hace apenas unos días las autoridades mexicanas arrestaron aquí en Culiacán a El Negro, otro importante capo e hijo de Juan José Esparragosa Moreno, El Azul, uno de los tres grandes líderes del cártel de Sinaloa. ¿Quién tomará las riendas del cártel de Sinaloa? Esa es la pregunta que se hacen muchos en este estado. Mientras tanto, la gente teme que vengan tiempos muy violentos, en gran parte por pugnas entre los mismos líderes, hasta que logren ponerse de acuerdo quién será el próximo jefe. En Culiacán, Sinaloa, México, Pedro Ultreras, Univisión.